El tercer simple fue en junio con Catriel y Fernan Mareque de coproductor y en julio lanzamos el disco. Todo eso estuvo pensado, diseñado, estrategizado y realizado entre Proyecto Gómez Casa y Concepto Cero y logramos, la verdad, tener como crear mucho el uno en el otro, como nosotros crear mucho en el sello y aceptar tomar decisiones en forma conjunta, como muchas cosas que tienen que ver con el disco se pusieron en una mesa de trabajo donde entre todos decidimos entre el sello y nosotros, muchas veces nosotros decidiendo abrir el juego a que la decisión final sea del sello porque eso es un trabajo colectivo, si no es un ejército de esclavos donde vos tenés gente que trabaja para vos y hace lo que vos le decís que tiene que hacerte y para mí lo más lindo de un equipo de trabajo es entender que otro puede tener una idea mejor que uno, que otro puede tener un punto de vista y una perspectiva que uno perdió y que desde ahí el otro puede tirar una idea que puede funcionar y ahí es donde uno tiene que dejar el ego de lado, aprender a delegar y empezar a entender que hay muchas más opciones de las que uno se imaginaba y ahí es donde aparece otro universo como posibilidad. Ay, me encantan estas súper respuestas que son fortuitas, aquí tenemos a Rodrigo Gómez de Proyecto Gómez Casa hablando de Concepto Cero que cumple en 10 años, hablando de, bueno, este viernes en Niseto 9 de Agosto podés conseguir tus entradas en Ticketek, también podés hacerlo desde la web pero si no, Niseto Vega que es Niseto 5510, ahí hay horarios de Niseto para acercarte y si no, me imagino que si te escriben por redes sociales, ¿no? A vos con los chicos de Concepto Cero conectando con horarios o con movidas, siempre conectan, ¿no? Sí, en Instagram sobre todo, es la red social que elegimos para interactuar, Proyecto Gómez Casa que es la red de Instagram nuestra, métanse ahí que hay un agite enorme, hay mucho agite ahí en las historias yo estoy empezando a desarrollar situaciones más performáticas ahí también, así que cada cosita que tengo a mano trato de hacer algo. Cuantas más cosas me den, más cosas abarco, armamos un plan de acción, un plan de tiempo de laburo y formo parte de ese proyecto durante X cantidad de meses donde trato de lograr que ese proyecto logre lo que ellos quieran lograr y para mí es un aprendizaje constante porque son proyectos que van desde la electrónica hasta la experimental, hasta rock, hasta rap, hasta movidas electrónicas abarco como un montón de estilos porque no, es parte de mi identidad justamente es esa, ¿viste? es como realmente no entenderme de una sola cosa sino necesitar de varias para poder ser Somos todos distintos, ¿eh? Una frase que has utilizado, me ha gustado Somos todos distintos, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí, aquí estamos en vivo desde radiocolmena.com, pasándola bien, como dije antes, lo repito, lo sostengo y lo declaro, como se dice ahora también Viernes 9 de Agosto, fiesta ahí en Iseto, hablamos de los pibes del espacio Consumido entrada en Ticketek, entrada general para más 18 si es a partir de las... 20-30 se da puerta 20-30, sí, 20-30 horas ahí un álbum que, bueno, han participado Zucker, que estuvo ahí tremendamente elaborando, fue mezclado y masterizado por Pablo Bursting Bursting, ahí que lo dijo perfecto bueno, y además hay bailarinas de Grupo 808 las performance lumínicos de colectivo Fluxlian y Pichón Baldinú también claro, Pichón Baldinú que es el cofundador de la Organización Negra y de La Guarda que fue uno de los grupos pioneros de los 80K de lo performático, que después deriva en Fuerza Bruta digo, él, nos conectamos con él hace dos años y medio dos años más o menos y conocí el proyecto le interesó trabajar con nosotros a mí me interesó trabajar con él y se sumó, nosotros laburamos como una cooperativa de laburo internamente está la gente de técnica que cobra un sueldo y la gente de artística nos dividimos en cooperativa y Pichón se sumó a la cooperativa es parte de la cooperativa y en los shows donde montamos shows con toda la compañía completa como es este viernes en Iseto Pichón Baldinú que es como palabras mayores en esto nos ayuda a terminar de cerrar algunas cuestiones escénicas de algunos momentos del show ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!